Bueno, muy buenos días a todos ustedes. En primera instancia agradecerles la presencia del exdirector del ATSIP, el señor Simán Damián de Sáchez. Agradecer también la intervención de nuestra directora ejecutiva, Sánchez Ibañez, quien me antecedió, y dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se encuentran justamente en esta sesión informativa de lo que hace el reglamento específico para la migración a software libre por parte de las entidades públicas. Bueno, en lo que respecta vamos a entrar al ámbito jurídico, al marco legal, aplicable justamente para lo que hace el reglamento específico para solicitudes de conformidad para adquisición o donación, ampliación y o renovación de licencias de software privativo o aquellos desarrollados en aplicaciones o aplicaciones de plataforma de software privativo. Tenemos como referente en todo caso la Constitución Política del Estado. En su artículo 20 establece que todas las personas, como un derecho fundamental, que todas las personas tenemos derecho al acceso de los servicios básicos. En este entendido, dentro de estos servicios básicos está consignada justamente a las telecomunicaciones. Asimismo, tenemos el artículo 103, en cuanto establece que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias, planes y programas para incorporar, en todo caso, el conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. A partir de estos dos mandatos constitucionales, justamente se han generado normativas específicas en cuanto a lo que es tecnologías de información y comunicación. En este entendido, tenemos, sino como referente, la Ley 164, justamente la que es la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, que como lo vemos en la diapositiva, en su artículo 77, justamente establece que todas las entidades del Estado boliviano, todas las entidades públicas del Estado boliviano, deben, en todo caso, sino implementar el software libre en sus sistemas informáticos. Posteriormente, tenemos el decreto 1793, que justamente es el decreto que reglamenta la Ley 164 en cuanto hace a las tecnologías de información y comunicación. Bueno, en este reglamento tenemos en su disposición, perdón, disposición transitoria tercera, que establecen, si no los plazos en los cuales se deben realizar la migración a software libre. En este entendido, tenemos que se computan seis meses, justamente a partir de la aprobación del plan de implementación de migración a software libre, como referente e inicio, justamente, de esta migración. Sin embargo, tenemos también en la disposición quinta y la disposición sexta, que establecen también que todas las entidades públicas, en un máximo de siete años, deben, si no, haber migrado todos sus sistemas informáticos a software libre. De la misma forma, tenemos el decreto supremo 3251. Este decreto es justamente el que aprueba los planes de implementación de gobierno electrónico y de software libre, y estándares abiertos. En ese entendido, tenemos que en su artículo 7 de este decreto supremo, establece que, perdón, establece que justamente las entidades públicas deben, si no, migrar a partir de los planes de implementación que se han aprobado con este decreto. También establece en este decreto los plazos, los procedimientos, dentro de los mismos se encuentran justamente los dos planes de implementación. Y finalmente tenemos, como último documento normativo referente, que son justamente el plan de implementación de software libre y estándares abiertos. Como ya les había anunciado, este documento es el que justamente establece todas aquellas características, formalidades, procedimientos, procesos, requisitos y demás para que las entidades públicas vayan migrando durante todo este periodo que se ha establecido justamente de siete años. Bueno, vamos a pasar, si no, a hacer un análisis muy breve de lo que es el reglamento específico que justamente se ha aprobado mediante resolución administrativa 011, quebrado 2017. En este entendido, vamos a ver que el reglamento cuenta con un objeto y el objeto, en todo caso, del reglamento específico es la de establecer, si no, las condiciones, los procedimientos, además de los plazos requisitos y un aspecto muy fundamental, que es el uso, especialmente el uso de lo que es el módulo de excepciones dentro de lo que hace la solicitud de conformidad para la aprobación de lo que es la adquisición, donación de software propietario, software privativo. Asimismo, tenemos un alcance en la aplicación, dentro del alcance y la aplicación, bueno, el reglamento y por mandato justamente de normativa jerárquica, estamos hablando de los dos decretos supremos que hacen a este reglamento, el decreto supremo 1793 y el 3251, se establece que este reglamento es de aplicabilidad en todas las entidades públicas del Estado, consiguientemente y particularmente de uso específico y prioritario de lo que es la ANSIB, en este caso como ente que va a emitir la conformidad o la oposición justamente a las solicitudes. Dentro de lo que hace a las definiciones, dentro del mismo reglamento tenemos varios conceptos, meramente técnicos, sin embargo, voy a dar, si no, un pantallazo muy general de estas definiciones en cuanto podemos visualizar de que hay una nota de solicitud, lo establece el reglamento, que en realidad esta nota de solicitud es una petición, sino formal, de la autoridad o la máxima autoridad de la entidad solicitante a la ANSIB, sobre la conformidad justamente para la adquisición, perdón, adquisición, donación, ampliación y o renovación de software privativo o desarrollo de aplicaciones en plataformas de software privativo. Tenemos la nota de respuesta, que en este caso se considera como un documento, sino oficial, de respuesta, de carácter formal de la ANSIB hacia la entidad pública solicitante. Tenemos, como ya les había anunciado anteriormente en el objeto, el módulo de excepciones. El módulo de excepciones en realidad es una, si no es una herramienta técnica que va a permitir, sino viabilizar y canalizar lo que hace la transferencia de información, pero además, es un sistema meramente técnico que en todo caso va a ser de que los trámites o las solicitudes sean lo más ágiles posibles. En este entendido, bueno, este módulo de excepciones se va a encontrar justamente alojado en la página web softwarelibre.gov.gov. va a dar excepciones. Tenemos fichas técnicas. Bueno, nuestro reglamento, al margen de los 12 artículos que las componen, tienen dos anexos que justamente hacen a las fichas técnicas las mismas, que es una dirigida meramente, honetamente a la entidad pública como solicitante en cuanto hace aquellos requisitos y aquellas formalidades que debe cumplir para efectivizar su solicitud. Y la segunda, que hace en este caso a la respuesta de la actividad de la ATSIF como ente que da conformidad. Bueno, luego tenemos el siguiente punto que hace en todo caso la coordinación. No nos olvidemos que por mandato justamente del decreto supremo 1793 y si no, su análogo también, el 3251, han establecido de que justamente para la implementación de los planes tanto de gobierno electrónico como de softwarelibre, en este caso particular, se debe establecer justamente un coordinador o un responsable ante el gobierno, perdón, ante la institución, ante la AGETI, que es la agencia de gobierno electrónico, tecnologías de información y comunicación. Este responsable justamente es también el que se configura y se constituye como coordinador de lo que hace los planes de implementación institucionales, en este caso, en lo particular, para lo que hace la obtención de la conformidad para la adquisición, donación de software privatito. Perdón, de software privatito. En ese entendido, tenemos, si no, además, en el siguiente punto, a lo que hacen los requisitos y formalidades para la solicitud. Dentro de estos requisitos y formalidades para poder efectivizar justamente todas las solicitudes, tenemos que las entidades públicas deben seguir ciertos procedimientos. Dentro de este procedimiento está generar y completar la ficha técnica de solicitud. Como ya les había anunciado, tenemos una ficha técnica de solicitud que establece justamente todos aquellos requisitos que deben contener, sino de manera obligatoria para que justamente se pueda efectivizar si no la solicitud. Tenemos también que es a partir justamente de lo que hace el módulo de excepciones, nosotros vamos a poder atender todas las consultas, o mejor dicho, en este caso, perdón, las entidades públicas van a tener que atender todas las consultas entre tanto se vayan desarrollando estas fichas técnicas de solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Generada la ficha técnica de solicitud y enviada a la TZIP, ¿no? La TZIP puede tener ciertas dudas respecto a la solicitud, características técnicas, licencia y demás. En este entendido es que a partir de este mecanismo se va a poder aperturar una consulta previa para poder justamente absorber aquellas introdas de la TZIP. Luego tenemos, si no como procedimiento que deben seguir las entidades públicas, el generar un informe técnico. Esto lo estudiar lo que se encuentra establecido en el Decreto Supremo 8251 y además en su previsión que es el artículo 23 del Decreto Supremo 793 que establece que además de la solicitud de la máxima autoridad de la conformidad debe ir justamente aparejada de un informe técnico que establezca justamente si no las justificaciones técnicas del porqué que se pretende adquirir justamente el software privativo. Y por último tenemos la remisión justamente de lo que hace a la de este informe técnico a la ATSI mediante una nota formal en la cual no es necesario ya que ya no es necesario adjuntar la ficha técnica entre tanto esta ya se hubiera si no ya se hubiera generado de manera formal y lo único que se debe hacer en todo caso es emitir el código de la ficha en el informe técnico. Bueno sin embargo para el módulo para el uso del módulo de excepciones como ya les había comentado se va a crear una cuenta para cada entidad pública esta cuenta va a ser justamente si no va a ser puesta en conocimiento del responsable o del coordinador para que justamente se puedan realizar todos aquellos aspectos de consulta sin embargo además a partir de de la si no de la generación de esta cuenta se va se va también para pasar o se va a remitir o se va a poner en conocimiento del responsable todos aquellos detalles que sean convenientes como para dar si no viabilidad a través o viabilidad a la solicitud de conformidad a través de correos electrónicos de tal manera de que se mantenga justamente esa fluidez en cuanto hace la comunicación. Tenemos también si no dentro del siguiente capítulo las formalidades para la nota de respuesta en este entendido esta capítulo va más relacionada a las funciones sino que debe cumplir la CIP para la emisión de la respuesta en ese entendido tenemos que la CIP debe seguir el siguiente procedimiento generar y completar la ficha técnica de respuesta y el informe técnico esto también se encuentra establecido en marco normativo jerárquico del decreto supremo de 793 que establece de manera puntual que en este caso la máxima autoridad de la CIP deberá también emitir si no un criterio o emitir mejor dicho un informe técnico a la solicitante a la entidad solicitante sobre la conformidad o oposición mínimamente esa conformidad o oposición va a estar justificada y sustentada técnica y si no legalmente tenemos además como institución como así debemos generar y emitir una nota de respuesta bueno vuelvo a ser redundante tenemos que como así hacer conocer mediante una nota formal la respuesta y el criterio que se hubiera asumido en cuanto a la solicitud tenemos el siguiente el siguiente capítulo que hace a los criterios para la emisión de oposición o conformidad bueno es una es un tema un poquito muy susceptible si vale el término en el entendido de lo que se pretende si no en todo caso no la la cifra para emitir en este caso sus criterios de conformidad ante cualquier solicitud mínimamente va a basar en todo caso sus justificaciones técnicas en la coherencia que se debe tener en todo caso respecto a las normativas aplicables no nos olvidemos que ya tenemos un plan de implementación por un lado tenemos el tenemos el texto supremo del 793 y el 3251 sin embargo no nos olvidemos que también cada caso en particular va a tener un tratamiento sino también particular esto que quiere decir que cada institución va a tener seguramente no sé algunas algunas limitantes si vale el término en cuanto hacia su solicitud y a la justificación misma de la solicitud en ese entendido nosotros también como ANSIP vamos a tener que velar y priorizar siempre de que se puedan atender también estas mismas otorgándoles sino un tratamiento si vale el término particular bueno en todo caso tenemos luego el siguiente capítulo que hace a los plazos bueno seguramente ustedes van a poder tener acceso está cargada el reglamento específico en nuestra página web y van a poder poder advertir de que se ha establecido justamente plazos para poder emitir en todo caso como entidad nos podamos emitir sino la conformidad o la respuesta de oposición en ese entendido no nos olvidemos que además como Estado estamos obligados a circunscribirnos a lo que hace a los principios específicamente de celeridad transparencia eficacia eficiencia entre otras y dentro de este principio justamente de celeridad es que vamos a nosotros como institución sin emitir los criterios dentro de un parámetro de tiempo que también tiene que estar justificado sin embargo tenemos nosotros y lo más adecuado si vale el término estas solicitudes y la emisión de las respuestas a partir de las modalidades de contratación es así que muchas entidades realizan sus procesos de contratación bajo diferentes modalidades y tenemos por ejemplo que para la contratación la modalidad menor la emisión de la respuesta tendría que ser hasta si no dos días hábiles para contrataciones por emergencia también hasta dos días hábiles para apoyo nacional a la producción y empleo estamos hablando de las contrataciones hasta cinco días hábiles para licitación pública hasta diez días hábiles para contratación por excepción hasta diez días hábiles para contrataciones directas de bienes servicios hasta diez días hábiles y ahí tenemos que también hemos advertido de que pueden generarse algún tipo de otras de otras modalidades para las cuales hemos advertido de que podemos si no emitir un criterio hasta los cinco días hábiles tenemos el siguiente capítulo que hace en todo caso a la aprobación de actualización que hace meramente a lo que es el funcionamiento interno de la de la que implica en todo caso que el presente reglamento puede ser si no modificado lo anunciaron anteriormente a partir de la retroalimentación que vayamos a recibir y si no también se pueda proceder a su actualización tenemos el siguiente que hace a la a la capítulo de transparencia dentro de este capítulo se está consignando sino que todo este proceso de solicitud y de respuesta justamente van a ser publicados en las páginas web de la no nos olvidemos que estamos elegidos sino bajo un principio justamente de publicidad y estos son los fundamentos que hacen a que nosotros como entidades públicas podamos publicitar y de manera transparente mostrar todos los actos que realizamos justamente al interior de cada institución y finalmente tenemos el de publicación como se ha dicho hacen meramente a lo que hace la institución nosotros tenemos el reglamento específico publicado en nuestra página web bueno podemos pasar al siguiente capítulo si vamos a poder advertir tenemos justamente si no en exposición el anexo uno que hace específicamente a los campos de la ficha técnica de solicitud podemos advertir de que tenemos una primera sección justamente que establecen los datos de identificación asignados por el módulo de excepciones en el momento de generar la solicitud vuelvo a reiterar estas estas fichas técnicas son si no de uso obligatorio por la por la entidad pública al momento justamente de la solicitud de la del sitio de conformidad tenemos el código de la ficha de solicitud tenemos la fecha justamente por la cual se va a originar la ficha técnica tenemos en la sección dos que habla de las características de la solicitud el tipo de solicitud hablamos de adquisición de adquisición de desarrollo donación de innovación soporte tenemos el número de años para la solicitud tenemos que por mandato también la solicitud no puede justamente estar circuncita a más allá de los siete años establecidos en el decreto supremo 1793 en este caso la CIE además puede emitir criterios justamente sino de autorización por un año por más de un año pero no puede superar más allá de los siete tenemos además la modalidad en caso de adquisición vamos hablando como les había anunciado anteriormente las modalidades de contratación tenemos tenemos una tercera sección que habla de las características del software privativo y licencias bueno dentro de estas características del software privativo tenemos el nombre del software tenemos la versión del software el URL de referencia tenemos las características de la licencia nombre de referencia de licencia la cantidad el tiempo de validez o vigencia los números de usuarios y por último tenemos la justificación en cuanto hace a los informes técnicos no hablamos de los antecedentes uso del que se le dará software libre evaluado y la justificación de la licencia del software privativo tenemos el siguiente anexo por favor que hace justamente a los campos de la ficha técnica desexpuesta por parte de la agencia para el deseo de la sociedad de información en Bolivia estos campos justamente van detallados sino en los cinco numerales que hacen a los datos de identificación asignados por el módulo de excepciones no nos olvidemos que al momento de generar justamente la ficha técnica en el módulo de excepciones se le va a asignar un código es justamente este código al que se hace referencia hablamos de la fecha de la respuesta el código de solicitud luego tenemos la respuesta conformidad o rechazo los números de años si se da conformidad se indica el número de años de vigencia de la conformidad en todo caso va a estar supeditado además a la petición sino específica de los años a los que se quiere en todo caso luego tenemos un análisis y las recomendaciones bueno es en cuanto a lo a lo que puedo informar respecto a lo que es el cerramiento específico para la adquisición donación de de soba piratina bueno muchas gracias de todas maneras así y y y y y y y Gracias por ver el video.